en números que siempre me están preguntando Alejandra, un número para esto, un número para lo otro son diferentes números, los números de códigos secretos, de códigos sagrados y hoy les traigo un número sagrado, también para mí es sagrado, porque cada vez que uno lo enumera o lo nombra como que destapa un switch que hace que la abundancia llegue inesperadamente que la plata, la fortuna, la riqueza llegue de una forma inesperada esto está referido a los números de Grabois, no son como los otros números que se nombraba la cifra entera esto se nombra dígito por dígito, uno por uno, bien, anotatelo, anda ligero, buscate un cafecito, un tecito tomate lo que sea y traete por supuesto lápiz y papel porque acá tenemos que escribir porque ya saben que la mente retiene mucho más cuando escribe, cuando lo lee entonces este número lo puedes repetir en la mañana, en la tarde o en la noche si lo repetís tres veces al día es mucho mejor, si lo repetís más veces es excelente y si te lo aprendes de memoria y lo vas repitiendo a lo largo de las horas, a lo largo del día te va a traer novedades insospechadas entonces les recomiendo que lo anoten y que lo escriban por muchas partes en la casa yo acá lo tengo anotado acá en el consultorio, tenemos los numeritos ahí, los códigos sagrados guardados también pero esto es un número que te equilibra la polaridad muchas veces estamos con el negativo, con la banda negativa acá en el medio y no sabemos de qué manera liberarnos de esa obstrucción porque quieras o no, cuando vos estás pensando en algo en negativo te está obstruyendo cosas que pueden llegar a tu vida bien este número, este número de Grabois es, tiene dos, cuatro, seis, siete dígitos tiene siete dígitos, se repite uno a uno a lo largo del día en el transcurso del día y antes de acostarse también pero ya me vas a contar vos en qué, en qué te ayudó este número, este número de Grabois en qué, en qué te ayuda, en qué te favoreció pero ya vas a ver que te va a traer muchísimas bendiciones te va a traer mucha positividad en la vida las cosas que estaban mal se van a empezar a arreglar de repente este, pero hay que practicarlo hay que practicarlo y mucho así que vamos a leer el número dígito por dígito, uno a uno y nada más, esto te va a traer desde fortunas, inesperadas, riqueza, cobros todo lo que esté referido a la economía ¿sí? ¿por qué? porque vos vas a cambiar esto que está así, lo vamos a poner así ¿bien? o sea, lo que vos estás pensando hoy día en negativo lo vamos a poner en una banda positiva para que las cosas se den, pasen y sucedan y se te presenten, bien anoten, anoten con lápiz con lápiz y papel este número porque se los digo hoy después les voy a traer otros números para que los tengan agendados y guardados en su cuadernito donde vamos tomando todas las notitas de todos los días bueno, vamos a hacer el número es 1-8-8-8-9-4-8 1-8-8-8-9-4-8 son siete dígitos ¿sí? lo pueden repetir todas las veces que quieran en la mañana, en la tarde, en la noche y hasta que se lo aprendan de memoria lo van a repetir inconscientemente en forma inconsciente bien, que ese es el mejor estado para uno andar repitiendo para decretar o sea, esto es un número que que aparte de ayudarte a cambiar tu energía negativa también te va a ayudar a abrir otro tipo de puertas que están bloqueadas y que con esto se van a empezar a desbloquear así que se los pongo acá vamos, lo hice bien grande para que todos lo entiendan ahí está 1-8-8-8-9-4-8 y en esa frecuencia o sea, en ese ritmo bien en ese ritmo 1-8-8-8-9-4-8 1-8-8-8-9-4-8 este número no es necesario repetirlo 45 veces como los mantras si, los mantras son otra cosa este número se puede decir una vez al día y uno ya puso en movimiento todo lo que tenía que mover háganlo háganlo copienlo lo repiten pruébenlo durante 20 o 30 días pruébenlo durante un mes guárdenlo eso sí se los digo guárdenlo porque estos números estos números no todos se los van a venir a dar así como se los estamos dando acá en el canal pero como yo quiero que se superen todos los días y que estén todos los días un poco mejor lo único que tienes que hacer es estar suscripto aquí al canal de Alejandra Valls nada más que eso y ahí yo te voy a traer toda la información toda la info está acá en el canal de YouTube no está en Instagram no está en Facebook no está en ninguna parte no está en TikTok no está en ningún lado aquí tenés toda la fuente de información que yo les voy dando día a día así que bueno este número te va a traer primero desbloqueos mentales con respecto a la riqueza a la fortuna a la abundancia a la riqueza al éxito a los millones y a todo lo que querés conseguir y siguiendo hay que repetirlo una vez al día por lo menos vamos a repetirlo otra vez 1 8 8 8 9 4 8 1 8 8 9 4 8 me faltó un 8 1 8 8 8 9 4 8 bien bueno repítanlo lo enrollan y lo llevan con ustedes durante todo el día bien a la noche vuelven a abrir su rollito de papel y lo vuelven a repetir lo guardan hasta la mañana háganlo por 30 días y después ustedes me cuentan a mí cómo les fue y en qué en qué les ayudó este número que es muy muy bueno y ya van a ver cómo les cambia la mentalidad les cambia la forma de pensar y les cambia la energía la energía de la pasa de negativo a positivo porque este número trabaja sobre la polaridad en las personas ¿sí? bueno haciendo que tengas un día mejor y mejor y mejor para eso es ¿sí? bueno mis amores gracias, gracias, gracias y nos vemos en el próximo video como corresponde no se muevan del canal acuérdense que estoy subiendo videos días, lunes, miércoles y viernes así que estén muy atentos toquen la campanita y suscríbanse al canal de Alejandra Valls que acá los estoy esperando a todos muchas gracias y nos vemos en el próximo video chau, chau gracias, gracias, gracias así